Tras la comparecencia institucional de Pedro Sánchez esta mañana, alertando de la situación grave por la que atraviesa España y su decisión de dejar en manos de las comunidades autónomas la petición del estado de alarma, son ya cuatro comunidades las que han solicitado al Ejecutivo Central que lo decrete. Asturias, Melilla, País Vasco y Extremadura. Solicitar al Gobierno de España la declaración del estado de alarma, lo lógico sería que fuera para todo el territorio nacional. Obviamente yo como presidente de Extremadura solo lo puedo pedir para Extremadura. He remitido al presidente del Gobierno español una solicitud formal para la declaración de un estado de alarma en todo el estado, cuyo mando y gestión quede en manos de las y los presidentes de las comunidades autónomas. Y más restricciones en otras zonas de España. La Rioja, por ejemplo, estará confinada perimetralmente desde esta medianoche y ya hay controles. Dentro de la comunidad autónoma se van a llevar los controles a los aviatorios en las entradas y salidas. El objetivo, evitar desplazamientos a segundas residencias. Por su parte, en Sevilla, a partir de hoy, todo el que esté en una terraza tendrá que usar obligatoriamente la mascarilla, también en el interior, y será obligatoria en el deporte al aire libre. Finalmente, y entre las últimas novedades, recordemos que Valencia anunció el toque de queda este jueves para limitar la movilidad hasta el 9 de diciembre.